Estas no, al de las dos pantallas, el de las dos pantallas, el de la izquierda Ah, al Selec, al Selec, al Selec, mi tripulación Selecciona Mosky y dale botán encerrar, dale que sí Ya, ya Ah, pero bueno, esto es para encerrarme, cabrao ¿Para encerrar? Sí Ahora vamos a hincharnos a Ron y le vomitamos encima a tú No, deja, 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 que ahora es que ya, sácalo que vamos a hincharnos ¿Cómo se saca el Mosky de él? Pues igual, mi tripulación No, no me deja No me deja botar, para sacarlo Hostia ¿Y esto de sabotear el barco? Hostia, que no puedo sacar Mosky ¿Cómo que no puedo sacar a Mosky, tío? Pues le botar para la caja ¡Dale! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿No disparan? ¿Quién nos ha disparado? ¿Qué ha sido ellos? Hostia ¿De dónde viene ellos? No sé, nos están disparando Es tío yo, es tío, es tío yo, hombre Ah, que está repugnando ¿Cómo se saca Mosky de ahí? Voy a, voy a talir de la carte, voy a talir de la carte, cabrones Espera Él se tiene que poner, tío ¿Cómo lo ha hecho? Por matándome Por la bomba de... No te mates, coño No, si no me podéis sacar, cabrones Dice, vota para cambiar el tipo de tripulación ¿Y esto qué es? Mi tripulación Gestion de circulación Espera, aquí Aquí me he encontrado uno El ski ward Está aquí Dejar marchar a la mascota ¿Qué es esto de estar marchando, hombre, no? Sí, para la mascota, tío Mosky, votar ¿Y por qué no me deja sacarlo? Espérate ¡Eh! ¡Que estoy con la carte! ¡Hijos de puta! Ah, para lo mejor tiene que estar... A lo mejor tiene que estar cascada un tiempo Esta es la isla que tenemos que ir, ¿eh? Esta es... Al sur, al sur Sí, pues, levanto Yo levanto, yo levanto Al sur, ahí queda la vuelta Aquí, aquí, ahí queda la vuelta ¿Al sur? Sí, al sur, vamos por el norte Al sur, voy Al sur, voy Exacto, ahora Al sur, voy Pero gira, gira, que nos comemos una roca Sí, sí, pero ya hemos tipo nos sacamos ahí Espera, espera, ahora, ahora ya te deja Ah, que le he dejado un ratillo Tiene que sacar un ratillo Como los niños chicos Como los niños chicos Que por lo menos me habéis dejado la guitarra Sí, sí, sí Mi tripulación Jotar Para sacar Voy Ya está, ya está Sí, ya está, ya está Ya está, ya está Gira, gira en redondo En redondo En redondo O sea, ya ha pillado el sur Ha sido el cañón desde aquí Pues recojo la vela grande Recojo la vela grande He tirado las dos bombas con la intención de hundir el barco Lo que pasa es que nuestro joven nos ha quemado el barco y tal Y no te ha dado, no te ha dado a Gil Marquez, ¿no? Cuando has tirado la granada, con teoría se pone Bueno, lo igual es que esas son chiquitillas para hundir el barco Aquí, entra en esa playa, tío Eh, recógeme la vela pequeña, la mitad Vale